El senador Gustavo Moreno en su reciente visita a Barranca Bermeja reiteró su compromiso en la lucha por reducir las tarifas de energía eléctrica que afectan gravemente a los residentes de la región. En una entrevista para Enlace Noticias, Moreno detalló las acciones que ha venido liderando desde el Congreso para que el Gobierno Nacional tome medidas frente al aumento desproporcionado de los costos de energía. Primero le hemos planteado al Gobierno Nacional desde el Congreso de la República que esto no es solo un problema de la costa caribe, que esto es un problema de muchas regiones de Colombia como en Barranca Bermeja, donde una persona tiene que tomar la decisión en si hace mercado, si paga el recibo de la luz, porque con un mínimo no les alcanza. El senador resaltó el impacto de las altas tarifas en la calidad de vida de los habitantes de la región. Durante el último año y medio, el costo del kilovatio ha pasado de 650 a cerca de mil pesos, lo que ha generado una crisis en muchas familias del Magdalena Medio. La semana pasada cité a un debate de control político nuevamente a la CREP, donde se van a intervenir algunas empresas prestadoras del servicio de energía. Yo personalmente al Gobierno Nacional que intervenga esa tarifa diferencial que se tiene en la ciudad de Barranca Bermeja y que intervenga una empresa como la ESA, que ya es un abuso. El senador Moreno ha citado en varias ocasiones a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC y al ministro de Minas y Energía a debates de control político, exigiendo la intervención de empresas prestadoras de servicio de energía como la electrificadora de Santander ESA. Hemos radicado también el proyecto de ley de la creación de un nuevo piso térmico en Colombia, que la próxima semana se va a discutir en la plenaria del Senado, que esto permita aumentar el consumo de subsistencia, de que una persona en Barranca Bermeja tenga el consumo de subsistencia o el subsidio del 60% en la tarifa, el 50% y el 20%. El senador también informó que la intervención propuesta podría reducir el costo del kilovatio en alrededor de 250 pesos, un alivio que se hace necesario para los habitantes que ya están sufriendo tanto económicamente como en su salud mental debido a los altos costos. Un problema muy grande, hoy tenemos la misma tarifa de Bucaramanga, de San Gil, que son climas totalmente diferentes y es lo que le hemos pedido al ministro de Minas, a la CREC de tener unas tarifas diferenciales y una fórmula diferencial. También anunció el ministro en este debate de control político que se va a intervenir la fórmula en cómo se cobra el recibo de la energía. Las pérdidas no las debería estar pagando el ciudadano, sino que eso es de las empresas que tienen las ganancias. El senador Gustavo Moreno invita a otros senadores, especialmente a los de la costa atlántica, a unirse a esta lucha en pro de tarifas más justas para las zonas más afectadas por el calor extremo y los elevados costos de energía.